Amados, no os sorprendáis del juego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Jaime era un creyente recién convertido y las dos primeras semanas después de su bautismo no hacía más que sonreír. Estaba todo el tiempo contando todas las bendiciones que había en su vida y cómo Dios había provisto para sus necesidades. Pero entonces el desastre apareció de la nada. Cuando su jefe se enteró de que era cristiano, le hizo la vida absolutamente imposible porque había tenido una mala experiencia con un profesor cristiano y odiaba a las personas religiosas. Luego su novia decidió dejarlo y para colmo recibió una inesperada factura de nuevos impuestos que le dejó sin ahorros. Estuvo a punto de tirar la toalla. ¿Qué estoy haciendo mal? Se preguntó. Pensé que al hacerme creyente todo iba a irme mejor. Dime algo, ¿cómo responderías esa pregunta? Si escuchas a algunos predicadores que andan por ahí, tendrás la impresión de que el cristianismo se trata del éxito y la prosperidad. Si Dios realmente está a tu lado, nada puede salir mal. Pero ese tipo de predicación desafía lo que la Biblia dice en realidad. En su primera carta, Pedro nos advierte que debemos esperar tribulaciones. No crean que se extraña la dura prueba a la que serán sometidos, dice él. En otras palabras, no se sorprendan cuando la vida se ponga difícil. Es consecuencia directa e inevitable de vivir en el terreno del enemigo. Y antes de que Jesús venga, tendrán que pasar por el embravecido mar de vez en cuando. Por eso, una y otra vez la Biblia ofrece palabras de consuelo a los que enfrentan tiempos difíciles. Dios no promete liberarte de tus pruebas, no antes de la segunda venida de Cristo. Hasta Jesús tuvo que enfrentar momentos realmente duros. Su familia lo rechazó. La multitud trató de matarlo. Tuvo hambre y cansancio. Y finalmente lo torturaron y mataron en una cruz. De la misma manera, según la Biblia, la iglesia cristiana va a enfrentar oposición. No siempre va a ser fácil seguirte a los pasos del Señor. Pero lo importante es lo que te espera al final del camino. La vida fácil culmina con un destino eterno que tú no quieres. Pero el camino difícil, la senda del Maestro, termina en el reino de Dios. Cuando su gloria sea revelada, dice Pedro, tú también te regocijarás con increíble gozo. Me gusta la manera en que lo dijo una escritora cristiana, quien describe cuando estemos en el cielo y digamos, el cielo fue barato. En otras palabras, cualquier precio que paguemos por seguir a Cristo en este mundo, nos parecerá muy poco comparado con la recompensa. Y es así que es la mejor alternativa. Es una luz de esperanza. Gracias.